¡Suscríbete al canal! El día de hoy he decidido hacer algo con mis truques, con mis ejes Por esto del aburrimiento del coronavirus Porque pasamos en casa y no se puede salir a patinar ¡Coronavirus! Entonces, ya que estamos aquí en casa he decidido tunear un poco mis truques Entonces vamos a desarmarlos ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 habla así mismo como pinté mis tracks así que reventar el botón de me gusta y compartirle el vídeo a sus amigos no olviden seguirme en instagram que les estaré dejando el link en la descripción y sin más que decirles adiós ah 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 ah